Música Bueno amigos vamos a realizar el tutorial para poder actualizar manualmente nuestro dispositivo Oneplus 5 a Android 8.0 o sea Android Oreo Nos vamos a ir hasta la parte de abajo nos iremos a información del teléfono Y en la parte de hasta abajo donde dice número de compilación Lo apretaremos hasta que nos aparezca esto de la opción del desarrollador Le vamos a dar clic ahí y posteriormente aquí nos aparecerán otras cosas u opciones bastante interesantes Pero lo que nos importará aquí nosotros será el reinicio avanzado Que será el que nos permitirá poder abrir lo que sería la opción esta que nos aparecerá aquí De reiniciar y nos aparecerá entrar al modo recovery o al bootloader En este caso entraremos al modo recovery Antes de esto tendremos que haber descargado lo que es el archivo de la ROM Que nosotros vamos a ver aquí Que estará en la memoria interna en la carpeta de raíz O digamos que fuera de cualquier tipo de carpeta Que está Oxygen OS Es esta versión Se las dejaré en la descripción para que ustedes la puedan descargar Le daremos aquí modo recovery Y automáticamente se reiniciará en el recovery oficial de este dispositivo Cabe destacar que como les digo Esta es una manera digamoslo así oficial Para poder reiniciar e instalar el dispositivo con Android o Oreo Que es la nueva versión que acaba de salir Y le vamos a dar aquí Nos vamos a regresar Instalar desde memoria interna Nos aparece ya aquí Le daremos aquí Y que sí Ahora el dispositivo empezará a realizar la instalación de la ROM Y nosotros tendremos que esperar a que esto se termine Para poder regresar a ver como reinicia Que diferencias encontramos Y pues ver una repasada rápida de esto A ver que tal se ve Bueno una vez que termina de realizarse la instalación Nosotros tendremos el dispositivo aquí Y le daremos en reboot Para que el dispositivo se reinicie de manera automática Y así podamos tener ya el dispositivo reiniciado Con la nueva versión de Android Oreo Para este dispositivo La versión oficial La que ya está estable Ya que pudimos ver que hubo tres versiones de la beta abierta Y pues por fin tenemos la versión oficial Para el dispositivo Vamos a esperar a ver si hay algún tipo de cambio En la animación de inicio Y pues a comentar que cosas nuevas trae Esta nueva ROM Que pues viene ya con el reconocimiento facial Obviamente con algunos parches de seguridad Más recientes Y veremos que otra cosa puede venir O traer Ya que como sabemos Este dispositivo viene con una capa de personalización Que viene prácticamente vacía Una capa pues bastante digamoslo así Sencilla Sin nada Y pues vamos a ver Que nos podemos encontrar ahora Como vemos aquí nos dice Terminando de actualizar Android Y ahí ustedes lo podrán ver Nos vamos a ir acá A las A la parte de adentro A las configuraciones Y veremos que ya tenemos una versión de Oxygen OS 5.0 Y en la parte de abajo Veremos que tenemos versión de Android 8.0.0 Android Oreo Y vamos a regresarnos Para ver si podemos realizar Lo de la configuración De el ¿Cómo se llama? Ahí se me fue Lo del reconocimiento facial Y vamos a checar rápidamente Donde está esta opción Y es Y ver si realmente viene Bueno amigos Ya regresamos Y ahorita ya checamos más a fondo Y esta versión de Android Oreo Todavía no viene Con lo que sería el reconocimiento facial Esta función vendrá implementada En una futura actualización Que esperemos no se tarde mucho En realizarse Y como vemos En estos momentos Pues realmente Lo que sería la versión Que tenemos ahorita De Android Oreo No tenemos grandes cambios Y si no Podría decirse Hasta que ninguno Ya que como vemos La capa de personalización Es totalmente igual Los ajustes De igual manera Y pues Creo que Lo único que cambia Sería La cámara Que tiene Un diseño Diferente Pero que Posteriormente Tendremos que probar Para ver si hay algún tipo De mejora En el modo retrato O en algún otro tipo De cosa Para ver Si pues este tipo De funciones Han mejorado Vamos a cambiar acá Como vemos Acá tenemos El modo Con la cámara Frontal Que como vemos Todavía no tiene Modo porta retrato Y que dudo Que se lo vayan a poner Y bueno Con esto vamos a acabar El video Como vemos Es algo bastante sencillo De realizar Y bueno Como vemos No trae casi nada De nuevo Lamentablemente Androidorio Tendremos que probarlo Hasta que salga El reconocimiento facial Y así Poder dar Una Opinión Más completa Sobre esto Espero les haya gustado Este video amigos No olviden dejar su like Suscribirse Y seguirnos En las redes sociales Que tengan Muy bonito año Y muchas felicidades